Como José Antonio, muchos consumidores buscaron alternativas ante la escasez de productos y el aumento de los precios de los alimentos. Y es que el paro de camioneros, que se extendió por 24 días, hizo que los consumidores tomaran medidas. Según el ministro de Agricultura, la estabilización de los precios se dará de manera gradual. El ministro hizo énfasis en que los especuladores también fueron los responsables para que los precios se incrementaran. El gobierno nacional espera que para el fin de semana la situación esté normalizada en todas las centrales de abastos del país.